Les saluda la profesora de química y el día de hoy vamos a ver método científico. Vamos a repasar nuevamente estos conceptos que son muy importantes, que no solamente te servirán para este curso, sino para en general, en la vida. El método científico. ¿En qué consiste este método? Pues, para poder nosotros conocer lo que hay alrededor nuestro, necesitamos saber las formas de poder encontrar esa información. Y tenemos dos formas, una que es empírica y otra que es científica. En el caso del conocimiento empírico, se va a obtener por medio de la práctica y de la experiencia. Por ejemplo, si un día sales a la calle y observas que está lloviendo, entonces, en otra ocasión que vas a salir a la calle, para evitar justamente que te mojes, vas a llevar un paraguas o una gabardina. Algo similar. Esta experiencia es la que te hace aprender y, en este caso, tener una respuesta. Y el conocimiento científico, se va a obtener el conocimiento a través de un proceso razonado, ordenado, que va a consistir en observar, pensar, experimentar y generalizar. Bien, aquí tenemos un tip de una de las personas más importantes. Dice, toda persona que realiza actividades científicas, por lo tanto, debe seguir el método para que su trabajo tenga validez. Es decir, una persona científica que quiera, en este caso, establecer una teoría ante el mundo de sus pares, él tiene que establecerlo a través del método científico. Y, ¿cuáles son estos pasos que debemos seguir? Son los siguientes. El primero es la observación. No consiste en fijar nuestra atención a un hecho o suceso que sucede a nuestro alrededor. El segundo paso viene a ser la recolección de datos. Vamos a registrar toda la información que hemos obtenido y vamos a describir el fenómeno que estamos observando. El tercer paso es la hipótesis. Por lo tanto, voy a suponer cuál podría haber sido este fenómeno que produce esta acción. Y necesitamos comprobarlo. Esa es la hipótesis. Luego viene ya la comprobación. Que, efectivamente, lo que yo pienso que es mi hipótesis es correcto. Y eso lo haremos mediante la experimentación. Ese es el cuarto paso. La confirmación o no de mi hipótesis. Si se confirma mi hipótesis, entonces se va a llamar la teoría. Y, por último, cuando ya mi teoría es comprobada y aceptada mundialmente, se convierte en una ley. Y ese es el último paso del método científico. Bien, como verás, es un método que podemos aplicar no solamente en la vida científica, sino en general. En nuestra vida diaria también. Si somos, en este caso, ordenados. Y vamos a tratar siempre que todo siga ordenadamente. ¿Qué es lo ideal? Bien, siempre acostúmbrate a tener una organización en la forma en que estudias. Y en la forma en que realizas tus tareas. En este caso, ya hemos terminado con la pequeña reseña. Espero tus consultas o dudas ya en la clase. Nos vemos.